Me entran ganas de meterle una bala en la cabeza. Pero puedo hacer algo peor. Estos tipos se creen los reyes, pero voy a bajarlo del pedestal y humillarlo ante los suyos. Así verán que puedo llegar hasta todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Hey, hey, hey! ¿Hay alguien ahí atrás? ¡Suscríbete! 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 ¡Buscar! ¡Encontradlo! ¡Aquí no hay nada! ¡Suscríbete!